Tengan mucho cuidado con lo que me pasó. Resulta que esta semana debí hacer unos pagos a través de la página web de mi entidad bancaria. Como es habitual, di clic al primer sitio web que salió. Ingresé normal con mi usuario y contraseña y resulta que la página era falsa. Se me hizo rarísimo porque a simple vista parecía confiable, pero ya después de acceder con mis datos, fui víctima de staff. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo evitar ser víctima de esto? Esto es un típico caso de phishing, donde los ciberdelincuentes crean sitios web falsos, imitando a los oficiales, esto con el fin de engañar a las personas para obtener su información confidencial, como datos personales o credenciales de acceso. Sigue estas tres recomendaciones para evitar ser víctima. Verifique siempre el enlace del sitio web. Asegúrese que empiece por HTTPS, que no tenga reyes de fotografía y que no tenga un nombre extraño. Siempre ingrese el enlace directamente en el navegador. Evite ingresar por enlaces que lleguen por correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o incluso desde el buscador. Y ojo, actualice sus contraseñas con frecuencia. Puede utilizar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Recuerde siempre tener una contraseña diferente para cada una de sus cuentas. Siga más recomendaciones para frenar el fraude en nuestras redes sociales.